No, vuelo. ¿Este aquí? ¡Aто! ¡Oh, soy de goli! ¡Yé, éste aquí! ¡EúAL! ¿Está para? ¡Aaaaaa! Y ya estándar. ¿Qué leyes? Oh Ah 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 Tien Ah 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 ¡Ah Cá. 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 ¿Tápo? Ma. ¿Tápo? Cá. Chó. 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 Chá. Buéyo. Buéyo. ¿Tápo? Ya. ¿Tápo? Ya. Y... Y ya. Eh. Ahora, por favor. Ahora, por favor. Ahí está, por favor. ¿Este, por favor? Cá. ¿Qué es eso? ¿Ey de un o a? ¿Ey de un o? ¿Ey de un o? ¡Uma!